¿Cómo lo ve, Eduardo? Porque aquí los cuatro, y me voy a incluir los cinco, estamos de acuerdo que esto es un despropósito. Por la pandemia, por la situación, todo. Y por no tener la capacidad de tratar de entregar soluciones, ¿no? El Estado nos tapa a pasar una retroexcavadora por la vivienda, la autoconstrucción de la gente y pasarles por encima y llevarlas presos, ¿no? Uno entiende que el Estado, que la autoridad, tiene otra lógica, tiene otra razón de ser, para ponernos en términos más emocionales. Tiene otra razón de ser. Entonces, ¿por qué si todos estamos de acuerdo aquí, la municipalidad no está de acuerdo y el gobernador tampoco? ¿Qué les pasa, digamos? Entran en una vorágine de firmas de papeles, una cuestión administrativa, la gente se robotiza, se burocratiza. ¿Por qué esto no le quiero dar un color político? ¿Qué le pasa? Pierde su calidad humana, su esencia, se toma la decisión de una oficina. Estas personas no van ahí, no conocen cómo vive la gente, no saben cómo. ¿Qué es lo que ocurre, Eduardo, usted que es diputado de terreno? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, aquí hay de partida una insensibilidad tremenda, parece que la burocracia primó en este sentido y yo insisto, aquí hay autoridades territoriales, la municipalidad, el gobernador, ya que representa al presidente de la república en esa provincia. Debería estar presente ahí dando una solución. El gobierno debe estar presente ahí en estos momentos solucionando esto e impidiendo el desalojo de los vecinos y al mismo tiempo buscando una solución de emergencia. Hace poco tiempo atrás, cuando comenzaba la pandemia, hubo una situación similar, cuando hubo un fuerte temporal donde gente vivía en una toma y toda la sociedad civil se unió. Creo que el dueño del terreno ahí lo ofreció por un tiempo indefinido, una constructora ofreció unas casas y fue como una teletón para ayudar a esas familias. Pero no podemos depender de teletones, de caridad, no. Aquí el deber del Estado es hacerse presente y en particular, en este caso, impedir el desalojo. Pero, Eduardo, el Estado no es una entelequia. La alcaldesa es una alcaldesa de su partido. El gobernador... Bueno, ya no. Tiene razón, Karin. No, la alcaldesa no es de la UDI. Es de la UDI, perdón, que esté RN, perdón. Sí, están los dos. De su sector. De su sector. Pero este es el momento... Voy a ampliar el espectro. De su alianza. De su alianza. De su sector de gobierno. El gobernador es representante del presidente. O sea, tampoco esto es neutro, digamos. Karin, ¿qué es lo que pasa? Karin, Karin quiere hablar. ¿Por qué? Sí, yo creo que esto también va asociado a dos cosas. Uno, hay un proyecto de ley que es de integración social que el Senado lo rechazó en general y lo tiene paralizado. Que también iba a ayudar un poco a empezar a buscar soluciones habitacionales. Además, yo creo que los desalojos deben ir asociados a planes estratégicos de habitabilidad. O sea, que, por ejemplo, barrios transitorios para la gente que pase para la familia de acampamento. Pero, más allá de eso, yo creo que... Porque, claro, a la gente le dicen del sector, la ayuda de 80 vecinos versus 90 mil que va a llegar, que es para alzar. Pero yo creo que hay minutos y minutos de hacer las cosas. Porque, más allá de que la gente sabía que es el terreno, tenemos que trabajar también. Hay un déficit de salud también gigante. Hay que trabajar todo en conjunto. Y para eso, yo creo que las autoridades ahí, tanto la alcaldesa como la gobernación, más allá de que estamos en pandemia, si ese es el tema. Porque los desalojos, tampoco podemos dar una señal que se tome todos los terrenos porque nunca los van a sacar y vamos a tener que buscar estrategias. Siendo que hay una fila gigante de gente que lo está esperando. Y lleva años esperando, 80 y 50 años esperando. Y gente se ha muerto en los comités esperando su casa definitiva. Pero tenemos que buscar soluciones. Y yo creo que ahí la gobernación, tanto la alcaldesa, tiene que buscar hoy día por tema de pandemia. Pero, disculpe, la política y, por supuesto, con mayor razón, ¿no es cierto?, las gobernanzas locales, trabajan con seres humanos. Es que esto no es un catastro que dice, ¿sabes qué?, en el sector tanto hay un sitio de Iriazo, construye una cuestión. O sea, me imagino que esto tiene que tener un nivel humano. O sea, si en ese sitio de Iriazo viven 80 familias, ya tenemos un problema para construir ahí. Y de ahí parte la historia. La historia no parte con que, oye, ¿sabes qué?, esto es así nomás, y está ese sitio, y esta gente que se va. O sea, me imagino que hay un... Pero por eso estoy diciendo un plan estratégico para hacer barrios transitorios para el tema de los campamentos, para poderlos sacar a un barrio transitorio mientras se les construye lo definitivo. Porque al final también estamos dando señales. ¿Qué pasa con toda la gente que tampoco tiene casa y vive allegado y se ha sacado la mugre ahorrando? Entonces, vamos a decir, tómense los terrenos. Esa es la solución. Que tampoco, no estoy hablando específica, más allá de hoy día la toma que no se puede sacar por un tema de pandemia. Pero tampoco tenemos que dar señales claras al resto de la gente, que también hay una lista gigante de gente esperando su casa definitiva. Hay 75% más de toma. ¿De qué señal me habla? Que hace más de un mes y medio el ministro de Vivienda hizo un plan para trabajar y sacar los campamentos. Pregúntale al ministro Gord, que hizo la conferencia y todo, cómo se iba a trabajar para aumentar, sacar los campamentos anuales. Cosa de ir bajando, dado que la pandemia se subió y aumentaron demasiado los campamentos y en todas las comunas, casi en todas las comunas de Chile han aumentado los campamentos. Diputada, sabía usted que el Estado entrega distintos subsidios, ¿no? Resulta que los subsidios estaban proyectados por una cantidad de postulaciones. Lo que pensaba el Estado que la gente se iba a inscribir resultó ser que se inscribió más del doble. Entonces, donde quería llegar al 7, al 8%, llegó al 3%. Esa es la realidad hoy día de los subsidios. Y es peor, yo creo. Subiendo todos los días. Hablé con Guillermo Rolando, que es subsecretario. Esta es como la última, ya que me dijo... Porque también ellos están desesperados, digamos. No tenemos soluciones para tantas personas. Se nos inscriben el doble, el triple, porque esa es la realidad. Llegamos a muchas menos personas. Entonces, estamos en un escenario que se necesitan, quizás, medidas mucho más originales, creativas y disruptivas para poder... Porque, o si no, la gente que dice a usted que le preocupa, la gente que llegaba, va a terminar esperando, quizás, ¿hasta cuándo buscar en sí ahora a la gente que necesita el triple? Ojo, yo nunca he dicho el contrario. Y eso lo estamos viendo. Por lo menos en la Comisión de Vivienda hemos trabajado y hemos recibido y estamos acelerando. Y viendo cuáles son las uniones, porque a partir de ahí hay construcciones que están paradas por falta de material. Porque hoy día se produjo ese problema. Falta de material y de repente manobra. Y tenemos de repente construcciones que, digamos, que en otras regiones, vimos en la región del Bío Bío y estamos esperando a nivel nacional el catastro. Pero también tenemos ese problema que tenemos que ir entregando y agilizando la entrega de viviendas. Y también agilizar y que no sea tan burocrático las postulaciones que puedan postular. Y que al final no se quemó esos, de repente, subsidios. Que mucha gente anda con el subsidio, pero no ha podido comprar. Y eso también es otra realidad, que ha sido gigante, que tiene muchos subsidios. Que fue una política que fue idea del subsecretario que íbamos rolando en el gobierno anterior, del presidente de Chile. Que fue uno de los grandes impulsores. Y que al final hay mucha gente que tiene un subsidio y no puede comprar la vivienda definitiva que esperaba. Porque obviamente la demanda ha sido gigante. Marco está levantando la mano. Marco. Marco está levantando la mano. Marco está levantando la mano.